Ok, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a comenzar con la sesión temática de cenozoico. Todavía no llega mucha gente, pero igual. La primera charla es de Héctor Mancilla, colaboradores con Marcelo Lepe. Se titula SAEP 125A, un vistazo al eoceno de Antártida. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Mancilla, como mencionó Pato. Yo trabajo en el laboratorio de paleobiología del Instituto Antártico. También estoy haciendo un magíster en manejo de recursos subantárticos en la Universidad de Magallanes. Y, bueno, mi trabajo en el laboratorio es de curación de fósiles. Y hoy día voy a mostrar parte de la colección que tenemos en el laboratorio que corresponde a fósiles de la formación Cerro Fósil. Bueno, el lugar se ubica en la península Antártica, en las islas Chelan del Sur y la Rejorgia, ¿cierto? Península Fildes, y en la parte media de la península Fildes tendríamos nuestra localidad. Más para el saque del trabajo de Imogen Pool. Que es una zona antártica especialmente protegida. Bueno, contiene diferentes elementos que son sobresalientes valores científicos, estéticos, históricos, naturales, extraordinarios que los países proponen estos sitios y que sirven justamente para estudiar los diferentes valores biológicos que ahí se pueden encontrar. Como, por ejemplo, la SAEP 101 que está ubicada en el Glacial Taylor y corresponde a una colonia de pingüinos emperadores y las investigaciones que ahí se realizan son para estudios de largo plazo y monitoreo de estas colonias. Pero también se preservan áreas donde uno puede encontrar fósiles, como en el caso de Monteflora, que se ubica en la península Trinidad. Y al ser un sitio de acceso fácil, permitió durante mucho tiempo que los turistas que pasaban por ahí colectaran fósiles y se los llevaran para su casa. Entonces, se definen estas zonas a fin de proteger estos lugares. Otra zona, SAEP, es una Antártica especialmente protegida, 126, está ubicada en la isla Livingston, en la península Bayers, y contiene floreamientos que son de edad jurásico-cretácico y que han servido para realizar estudios de flora guaduánica. Y hay algunos elementos que se pueden encontrar en esta localidad que corresponden a helechos de la formación Cerro Negro. Este es el plan que se remitió al Sistema Tratado Antártico para proteger esta zona de la que yo les voy a hablar, que corresponde a la 125. Y están todas estas áreas, o sea, todos estos círculos que están acá corresponden a lugares donde uno puede encontrar fósiles. Bueno, esta no, acá uno encuentra una colonia de pingüinos, pero todas las otras son localidades donde uno encuentra algún tipo de fósil y al estar emplazado una pista aérea donde llegan diferentes expediciones y todo, al recorrer la isla uno puede acercarse a estos lugares y poder ver diferentes fósiles que datan del Cretácico hasta el Oligoceno. El APA 125A corresponde a esta localidad que está acá al medio y es en la que voy a ahondar. Y bueno, desde 1966 que ha sido considerada como una zona protegida de especial interés científico debido a la presencia de hignofósiles. Esta sería la columna que levantamos en 2012 con Natalia Varela para cuando presentamos un trabajo. Y la estratigrafía donde se preservan los hignofósiles corresponde a lutitas de rojas moradas con un grano muy pequeño de arcilla. La geocronología que se realizó en las rocas volcánicas de esta formación y dataciones paleobotánicas sugieren una edad de océano inferior medio, el piso lutetiano. Bueno, y esta sería la parte donde se preservan los hignofósiles y diferentes improntas foliares también. Esta es la entrada a la localidad, el APA 126. Acá está la base escudero del Instituto Antártico, la base china y la base rusia. Las primeras investigaciones que se realizaron en esta localidad fueron llevadas a cabo por Bradivir Kovacevic. Y justamente los hallazgos que él realizó fueron el principal argumento para designar este sitio como una zona especialmente protegida, la zona 125A. Los hignofósiles son restos de actividad de animales como huellas, rastros, tubos, coprolitos. Y más que dar información taxonómica sobre qué organismo dejó el organismo productor, las trazas nos proporcionan información sobre el comportamiento de animales en respuesta a su entorno. Y al ser preservadas in situ, representan también condiciones particulares de los ambientes. Estas son las primeras huellas que describió Kovacevic. Tres morfotipos. Y bueno, estos son los morfotipos que él describe en el 82 y este en el 70, que sería el único hignotaxón específico que se ha descrito hasta ahora. Y posteriormente, en el 94, Yang y Shen también reportarían trazas de invertebrados, donde reconocerían un puro hignogénero, que vamos a pasar a ver después. Este es un trabajo que publicamos en el 2012, donde justamente en el 2011 recuperamos varias huellas de ave que Kovacevic propone el hignotaxón antartínufo en Salidae. Luego nos dimos cuenta de que la asignación estaba mal hecha y tendría que haberse agrupado en gruípeda, porque todos los caracteres que tiene esta huella permiten asegurar esta descripción, donde se asemejaría mucho a aves de tipo gruiforme, donde también tenemos elementos como aves con preservación de membranas interdigitales, que asemejarían a seriformes. Diferente, otro tipo de huellas también, una que preserva una garra, avípeda, larípeda, y también el morfotipo 1 que describe Kovacevic en su trabajo, el 82, que sería atribuido a una ave ratite. No solamente tenemos huellas de aves, sino que también, revisando la colección de Vladimir Kovacevic, encontramos una huella de mamífero que sería atribuida a un... de acuerdo a las características que presenta, como la ausencia de garras, metapodio bilobulado aproximadamente, y a la asimetría a algún tipo de mamífero con características felinas, probablemente marsupial. Y bueno, también revisando otras colecciones, he encontrado algún tipo de traza igual de mamífero, pero esto es un trabajo que estoy desarrollando, así que tengo que ver a qué pertenece. No solo trazas fósiles han encontrado, sino que también el año pasado publicamos igual la primera pluma fósil de la Antártica, que es una pluma muy pequeña, que mide cerca de 2 centímetros, y de acuerdo a las características que presenta, como la asimetría de los vexilos, la orientación de las válvulas hacia arriba, y un término penáceo, indicarían que correspondería a una pluma voladora secundaria. Bueno, hicimos microscopía electrónica, y no pudimos encontrar unos caracteres que son reconocidos de las válvulas como bilis y nodos, que determinan, pueden ser más, uno puede asegurar a qué familia de aves pertenecería, pero sí encontramos válvulas, no se ve muy bien en la foto, y bueno, un surco ventral, y las válvulas hay algunas que están conectadas todavía, lo que nos indica que el ambiente era muy tranquilo para la depositación de este tipo de fósiles. También hemos reconocido estructuras sedimentarias, como paleogotas, unas estructuras que se le conocen como piel de elefante, que caracterizan también ambientes de baja energía, ondulaciones, con lo cual nos va a poder permitir inferir sobre el ambiente en el que se depositaron las diferentes trazas, y bueno, también invertebrados. De los invertebrados, lo que he podido reconocer son los diplignites, que serían trazas de artrópodo, gordia, que son anélidos también, planolites, y gracilignus, que sería el único género que se describe para la formación. Estos hay que verlos y ver si, en qué momento se trabaja con esto, especímenes. También he encontrado alimentación de insectos herbívoros sobre plantas que se han preservado en la formación, predación sobre semillas, y alimentación sobre hojas, que también nos pueden indicar cómo era el clima durante este periodo, puesto que a mayor intensidad y mayor diversidad de trazas de herbívoría por parte de invertebrados, indicarían tipos climáticos diferentes. Bueno, y si juntamos todo esto, podríamos reconocer alguna inofasie en esta localidad. Bueno, son ensambles de trazas fósiles que indican condiciones de depositación, y en la actualidad se reconocen tres, Coyenia, Mermia y Termignus, que son las que están acá, que se encuentran en sedimento de grano fino. Y bueno, dependiendo de las características de los invertebrados que nosotros encontremos, vamos a poder definir a qué inofasie estamos observando. Como ya mencioné, tenemos esta traza y esta, Planolitis y Gordia, lo que nos permitiría decir que, bueno, hay alguna influencia subacuática en el lugar. Y de la inofasia Coyenia, también reconoceríamos el inogénero Diplignites. Y bueno, hay una de las huellas que presenta tejido blando, no se ve bien acá, pero serían parte de las camas de esta huella de ave. Las várvulas que también están conectadas y estas estriaciones que se observan acá en uno de los márgenes del metapodio y acá en esta separación entre las almohadillas digitales, probablemente podrían ser desplazamientos de sedimentos muy finos o también marcas de piel del organismo. Bueno, y también tenemos un tallo de quicetum que indica un ambiente lacustre donde no se han reportado tampoco elementos de origen marino. La formación cerrofósil preserva trazas fósiles que forman parte de una mezcla inofasia de Mermia y Coyenia. Esto ocurre en depósitos de baja energía en ambientes no acuáticos, semiacuáticos, periódicamente expuestos al aire o inundaciones. Y esto estaría evidenciado por los diferentes elementos que yo les acabo de describir. Hay un trabajo igual que se publicó en el año 2012 donde indica que la formación habría estado sometida a diferentes periodos de lluvia monzónica. Así que probablemente por ahí igual tiene algo que ver el tipo de ambiente que acá se sugiere que podría haberse preservado todos estos elementos. Y bueno, son muchos fósiles que tenemos y la idea es ir demostrando a poco lo que hay en el laboratorio. Bueno, eso sería gracia. Agradecer a Silvina de Balais que ella es hipnóloga de Argentina y que me ayudó con la descripción de algunas trazas y el grupo de Marcelo Lepe, Lino, Wolfgang y Natalia que me ayudaron igual en este estudio. Gracias Héctor. ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Preguntas? Yo tengo una. ¿Qué relación hay entre estos depósitos de acá de Rey Jorge y los de la meseta que son eoceno también? Sí, son iguales eoceno pero la diferencia es que en Rey Jorge no hay hueso. O sea, tú tienes en edad claro, la meseta, la parte inferior tú tienes diferentes elementos que pueden, como dientes de marsupial que tú podrías, no sé, encontrar alguna correlación pero como estamos hablando de trazas fósiles es difícil poder asegurar a qué tipo de animal perteneció. Y bueno, es la única localidad en la Antártica donde se preservan ignofósiles del cenozoico. Bueno, ¿preguntas? Hola, quisiera preguntar mediante las hojas que han observado y también los fósiles que se han preservado ¿tienes alguna palioreconstrucción? O sea, una reconstrucción del palioambiente ¿algo tentativo con respecto a eso? Principalmente con lo que respecta a las hojas que han encontrado. No, yo al menos no he hecho nada de palioreconstrucción pero sí hay un trabajo de Imogen Pool del 2001 donde él hace una describe toda la flora que se encuentra en el grupo Península Hilde y ahí hay elementos que indicarían una flora tipo mixta parecida a la que hay en Sudamérica y justamente pone los eventos volcánicos que ocurrieron y una especie de lago donde estarían estos equisetum y probablemente ahí es donde habría ocurrido todo este tipo de actividad pero al menos yo no he hecho nada con eso es un trabajo pendiente. Ok, gracias Héctor. Continuamos con las siguientes charlas Chávez y colaboradores con la presentación Rampas Tozula y la radiación neógena de los piqueros. Gracias. 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 Nos falta la presentación al parecer otra vez. Ah, apareció. Super. Ok. Buenas tardes. Para los que me conocen les sorprenderán no voy a hablar de pingüinos una cosa un poco rara pero bueno hay que trabajar con otros grupos de aves que también nos pueden aportar sobre los procesos de radiación de las faunas de aves marinas en el Pacífico Sur. Así que el día de hoy vamos a conversar sobre piqueros. Los piqueros son aves marinas más bien asociadas a climas templados tropicales bastante comunes en la costa Pacífico de Sudamérica. Esta es la especie más conocida para nosotros el piquero peruano o piquero chileno que se encuentra a lo largo de toda la costa de Chile hasta más o menos Chiloé siendo uno de las formas más australes de piqueros. El nombre en español de estos animales piqueros deriva bueno de la forma en que estos animales capturan su alimento. Son especialistas en la zambullida de altura y están por lejos considerados los animales más especializados en este tipo de captura de alimento. Como podemos ver aquí hay una secuencia de fotografías y podemos ver la secuencia de ingreso en el agua de estos animales. Es tan complejo y tan derivada la forma en que estos animales han conseguido sobrevivir el impacto de estas caídas libres que actualmente hay mucha investigación en biometría relacionada con la armamentización de este tipo de procesos. Se está trabajando mucho en drones que simulan este tipo de caídas para misiles básicamente. Pero por supuesto no son las únicas aves que tienen esta estrategia de alimentación. Hay más aves marinas que también desarrollan la captura a través de lo que llamamos zambullida o plonging y eso incluye incluso animales tan poco adaptados a ello como pueden ser los pelícanos marrones o algunos que son más evidentemente adaptados a este tipo de cazas como son los gadiatines con distintos grados de especialización y de profundidad en su inmersión. En la actualidad la familia zúlida está compuesta por tres géneros vivientes que corresponden al género papazula una sola especie actualmente en el índico por lejos la más rara el género zula la más diversa en la actualidad y que incluye la mayor parte de las formas del hemisferio sur y el género morus que incluye tres especies repartidas en el Atlántico Norte y el índico y Pacífico Sur teniendo la característica de ser las formas más grandes y las más especializadas en la zambullida de altura. La distribución como mencionaba de estos animales es pantropical su mayor diversidad entonces se encuentra entre los trópicos y la línea ecuatorial y en el hemisferio sur particularmente en el Pacífico que es el área que nos interesa para esta presentación solo existe una especie del género morus moruserrator en torno a Australia y está completamente ausente del resto del Pacífico. Sin embargo tenemos varias especies de Sula que poblan todo lo que es el Pacífico Sur y en Sudamérica no menos de cuatro especies pueden ser encontradas a través de toda la costa pacífica incluyendo alpíquero chileno peruano en la costa chilena. El resto de las especies que aquí tenemos Dactilatra Grandi y Nebuxi son más bien accidentales en la costa chilena. El registro fósil de estos animales data bastante reciente para lo que podrían ser aves marinas por lo que tenemos un registro paleógeno actualmente limitado solamente a países en Europa desde el Eoceno y forma a lo menos en forma craneal bastante similar a las formas actuales aunque el género mejor conservado malas y estegas de meso consiste en un cráneo comprimido de modo que no tenemos buenos datos del volumen del mismo cráneo pero aparentemente ya desde un inicio tenemos animales especializados en esta forma de captura por inmersión. Ya para el neógeno entonces el registro fósil se amplía y como pueden ver en general se encuentra en la misma zona en donde hoy en día se pueden hallar estos animales incluyendo por supuesto Chile y Perú. En Perú es la formación pisco de la cual ya hemos escuchado varias conversaciones previamente de la cual se conoce la mayor diversidad de zúlios actualmente. En Chile solo la formación maya inglesa registra una diversidad relativamente alta de zúlios con un mínimo de dos a tres especies de las cuales pocas han sido publicadas de momento. Como decía entonces la formación pisco sigue siendo la principal fuente de datos para este grupo y aquí podemos ver la extensión que tiene en el sur del Perú y esta incluye un montón de distintas localidades que han recibido nombres a través del tiempo incluyendo el Hawái Agua de Loma Sakako y Sakako Sur. La edad de la formación pisco ha estado bueno siendo modificada en los últimos años los trabajos tradicionales planteaban que localidades como Sakako Sur y Sakako correspondían al Plioceno mientras que el techo del Mioceno estaría comprendido por la formación Montevano. No obstante como pueden ver para aquel momento solo se contaba con dos dataciones radiométricas para la columna y más recientemente después del trabajo de Embraer en el 2012 el techo de la formación ha bajado bastante y ahora la mayor parte de las localidades que antiguamente se pensaban podían ser Plioceno como Sakako Sur y Sakako han pasado a considerarse Mioceno tardío. Hay discusión al respecto aún por supuesto pero es lo que las últimas dataciones radiométricas sugieren. La formación pisco entonces es bastante conocida por su ensamble de vertebrados marinos muy similar a lo que nosotros vemos acá en Chile en la formación Coquimbo y en la formación Navidad perdón en la formación Valle Inglesa incluyendo por supuesto estas formas extrañas de perezosos marinos o dovenocetos las ballenas morsa del Perú y que también se han encontrado aquí en Chile y por supuesto aves marinas incluyendo una buena variedad de pingüinos pero también tenemos zúlidos también tenemos piqueros en la formación pisco como decíamos y bastante diversos de hecho es el grupo más diversos de aves que tenemos en la formación pisco a la actualidad aquí podemos ver un dibujo simple de varias de las especies que se han identificado a través del tiempo incluyendo una especie fósil de morus que hoy en día no está presente como veíamos en el pacífico sudeste y que por lo tanto es un registro completamente inesperado junto a especies fósiles como zula magna un cilio del tamaño de un albatros pequeño de un albatros de cejas negras por ejemplo casi metro y medio de envergadura zula azulita el piquero más pequeñito que se conoce para la formación un piquero del tamaño de una gaviota pequeña o de un gaviotín pero los piqueros que nos interesan en la charla de hoy son estos chicos de acá ranfastosula un género completamente extinto y propio de la formación pisco originalmente el género ranfastosula fue descrito con la especie ranfastosula ramiresis procedente de la localidad de Sacacosur más específicamente de una sublocalidad que los paleontólogos y geólogos locales están llamando ahora poza roja y hace algún tiempo se cuenta con este otro cráneo que claramente presenta características asignables al género ranfastosula y procedente de la sublocalidad de Poza Negra para los que puedan estarse preguntando sobre el nombre ranfastosula es una combinación del género sula el género típico de los piqueros que tenemos aquí y el género ranfastos es el género de los tucanes de modo que este es el animal que llamamos el piquero tucán y creo que es un poco evidente a qué se debe el nombre este es el pico del ranfastosula ramiresis y es bastante robusto muy grande y similar en términos generales a la formorfología de un tucán no funcionalmente probablemente y no en términos de la compresión que tiene este rostro pero en su morfología general recuerda un poco ese tipo de morfologías este es el nuevo cráneo que estamos actualmente trabajando y como pueden ver el rostro es similar pero más elongado aquí los pueden ver a los dos en el mismo tamaño y pueden ver claramente que el rostro en el caso del nuevo espécimen es incluso más largo pero más esbelto también el cráneo entonces está bastante bien preservado incluye elementos extras como parte de la barra yugal que no se conocía y el cuadrado tenemos también la serie palatal que está bastante bien preservada y se pueden ver detalles también de la anatomía dorsal el oído está súper bien preservado y nos permite también observar y comparar con especies actuales de zúlidos y ver claramente que el nuevo cráneo posee una configuración más similar a la de ranfastosura ramiresis que tenemos aquí que a la que tienen los zúlidos del género Sula al mismo tiempo este nuevo cráneo nos permite adicionar algunos caracteres nuevos para la diagnosis del género y nos propone una nueva especie uno de los caracteres más típicos que nos permite diferenciar es que el rostro como ya decíamos este es un piquero común y corriente el rostro en estos piqueros tiene su altura la altura media es más o menos la mitad de la altura total en la parte posterior mientras que en ranfastosul es mucho más alto también tenemos la forma del culmen muy curvo en estas dos especies recto en el resto de los piqueros la tomia también tiene un punto de inflexión en la parte ventral que no existe en los piqueros actuales solo en la puntita el proceso antiorbital es muy reducido en comparación a lo que pasa en los otros zúlidos vivientes en el género ranfastosula el techo craneano sumamente aplanado en el caso de ranfastosula y una región temporal alargada y ensanchada ahora bien la duda es en qué forma estos animales en qué forma estos animales se diferencian con este cráneo tan extraño de las formas actuales originalmente la hipótesis que se planteó en la descripción original era que se trataba de zúlidos posiblemente más especializados en la captura de los peces por inmersión que es algo que los animales hacen después de zambullirse y que estarían menos especializados y peor diseñados para el impacto contra el agua de modo que para testear un poco de esto lo que hicimos fue un análisis de componentes principales a través de 9 landmarks y 60 semilandmarks en 143 especies de aves marinas o de aves que se asocian a ambientes marinos y aquí podemos ver la ocupación del morfoespacio según lo que representan las distintas estrategias de caza para las aves en ambientes acuáticos aquí las estrellitas marcan nuestros dos cráneos de ranfasto zula y podemos entonces descartar varias de las alternativas de técnica de caza una vez descartadas varias de ellas lo que hacemos es luego hacer un análisis de esta nueva nube de especies que están más cercanas y estos son los resultados como podemos ver ranfasto zula expande el morfoespacio ocupado por los zúlides se ubican bastante lejos de la mayoría con la excepción de una especie y en un nivel relativamente cercano a lo que son las aves del trópico y algunos fardelas en términos de la estrategia de caza los resultados son un poco inconclusivos lamentablemente no hay una discriminación lo suficientemente buena en ciertas estrategias principalmente por el hecho de que la mayor parte de las aves marinas tienen estrategias mixtas por supuesto no están 100% especializadas a una única forma de captura aún así nos sorprende encontrar que ambas especies quedan muy cerca del resto de los zúlidos entre las especies que están adaptadas a la zambullida de mayor caída pero también están cerca de formas que capturan las presas en la superficie del agua en cuanto a la dieta si distribuimos con la dieta el mismo morfoespacio se puede ver que bueno no hay separación del morfoespacio a través de dieta realmente casi todo se sobrepone pero al menos caen cerca de lo que es la dieta con peces y cefalópodos y puramente peces lo cual no es nada sorprendente por una ave marina esta nueva taxona entonces se viene a sumar a la serie de hallazgos que tenemos en el pacífico sur y este es el registro no solo del pacífico sur sino también del pacífico noreste en california principalmente parte del análisis que estamos realizando ahora incluye la comparación de estas curvas de diversidad a través del tiempo en orden de encontrar patrones que se correlacionen con algunos elementos abióticos como los cambios de temperatura durante el neógeno al mismo tiempo algo destacable de esta carta de diversidad es fíjense la cantidad de especies que tenemos para el mioceno tardío es una altísima diversidad que no tenemos en la actualidad de surios en ninguna parte del mundo y muchos de ellos se encuentran en las mismas formaciones lo que sugiere que el mioceno tardío parece haber sido lo que en la tesis de pregado yo osadamente llamé la era de los piqueros en un momento en el que realmente estos animales se diversificaron exclusivamente y es posible que una de las respuestas de cómo pudieron hacer esto es la repartición del morfo espacio a través de nuevas estrategias de caza como en el caso de Ranfasto Zula que parece estar mucho menos especializado a la captura por inmersión que las formas actuales muchas gracias hay tiempo para preguntas más bien un comentario tú o sea volviendo a la última lámina y a tu comentario acerca del mioceno superior o mioceno tardío eso coincide bastante bien con un tiempo de surgida muy intensa en la zona que puede sostener una cantidad de presa bastante mayor al tiempo anterior y incluso tal vez posterior a mí me da la impresión en este momento que la mayoría de los datos están convergiendo a mostrarnos que claro el mioceno fue un momento muy importante para sostener una cadena alimenticia sumamente extendida en comparación a lo que tenemos hoy no obstante es importante considerar que hay una señal mixta especialmente en Chile y en Perú porque tenemos los zúlidos con esta super diversidad pero al mismo tiempo también tenemos a los pingüinos con una gran diversidad y ambos animales al menos las formas vivientes prefieren ambientes opuestos los zúlidos prefieren por sobre todo áreas tropicales templadas los pingüinos prefieren áreas más temperadas pero normalmente un poco más frías eso es parte de la incógnita que tenemos es muy probable que es debido a esta superproducción que teníamos durante el mioceno que permite sostener a todos estos animales pero es parte de lo que tenemos que seguir investigando en los años que vienen ¿y cómo va en comparación con lo que se conoce realmente de los diferentes tiempos o sea en cuanto a fósiles a localidades fosilíferas? lamentablemente el registro de aves marinas todavía está muy restringido en términos geográficos como podemos ver en este caso pisco y valla inglesa son las principales ventanitas que tenemos a este tipo de análisis lo que geográficamente es super restringido pero en términos de diversidad nos da un buen muestreo esperemos que a futuro se descubran más localidades en el sur que lugares como no sé quizás navidad o las nuevas localidades que están saliendo hacia el sur por fin nos den un poco más de vertebrados para hacer estas comparaciones además en una profundidad mayor a nivel temporal pasamos a la siguiente gracias gracias aplausos Gracias. Ok, muy buenas tardes. Lo que les voy a mostrar a continuación es una revisión más bien de todo lo que se conoce hasta ahora sobre el registro fósil de crocodiliformes, de cocodrilos, en Chile, más algunos nuevos hallazgos que hemos hecho en el último tiempo. Los crocodiliformes son un grupo que están incluidos dentro de los arcosaurios, en donde también incluimos a los pterosaurios, a los dinosaurios, reptiles, los cuales actualmente están representados por un remanente de una vasta diversidad del pasado. En los cocodrilos actuales, el grupo corona está incluido dentro de los crocodilias, el que incluye a los cocodrilos, aligatores, gadiálidos y tomistominos. Pero podemos ver que en el registro fósil hay una gran diversidad de clavos que fueron muy abundantes, sobre todo en el mesozoico y en el senozoico. En particular, en este trabajo nos centramos en el registro fósil constituido por crocodiliformes marinos del mesozoico, particularmente el jurásico, lo que constituye los meteorínquides, y formas del senozoico, los cocodrilos modernos, o los que incluyen a los gavialoideos, más algunos registros indeterminados que estarían probablemente dentro de los cocodrilos modernos también. El registro fósil de cocodrilos en Chile, si bien está bien extendido en distribución, es bastante fragmentario hasta ahora, está bien representado en el mesozoico, en el jurásico, con bastantes registros, sobre todo concentrados en la región de Antofagasta, en donde tenemos abundantes restos de meteorínquides, cocodrilos marinos adaptados a la vía marina. Estos se distribuyen desde el Bajo Oceano hasta el Oxfordiano. Hay algunos restos también de algunos cocodrilos más indeterminados provenientes del cinemuriano, probablemente de los zunquios también. Y también tenemos algunos registros que han sido preliminarmente estudiados, en particular uno interesante es de Aysén, proveniente de formación Toki, doniano, el que constituiría uno de los pocos registros de cocodrilos terrestres en Chile, cocodrilo jurásico que aún está en estudio. Y, bueno, salvo otra mención de un posible cocodrilo proveniente de formación quebrada monarde, que fue estudiado por Belli Suárez en el año 1989, cual estaría constituido por algunas pocas vértebras. El resto del registro fósil está constituido esencialmente por cocodrilos marinos. Siguiendo hacia el sur, ya en Magallanes tenemos un registro paleógeno de algunas formas indeterminadas, restos fragmentarios de cocodrilos, probablemente cocodrilos modernos. Y ya en el neógeno, volviendo al norte, en la región de Atacama, el conocido registro fósil de cocodrilos modernos, sobre todo gabiolideos. El registro que les mencioné del Tarototusukio indeterminado, este proviene de Alto Varas, de la región de Antofagasta, de niveles cinemurianos. Constituiría uno de los registros más antiguos de cocodrilos informes en Chile. Lamentablemente es bastante fragmentario y no ha sido reestudiado. Está constituido por los metatarsos de la extremidad derecha de la pata posterior. Metatarsos 1 al 4, fragmentario. Sin embargo, la elongación y sobre todo el ensanchamiento de la región proximal y la forma característica del metatarso 1 indica que probablemente corresponde a un Tarotusukio teleosauride o Tarotusukio indeterminado. Acá podemos compararlo con algunas extremidades posteriores de otros Tarotusukios basales provenientes de Europa como Esteniosaurus y Maquimosaurus. Los meteorínquidos en sí, como ya les adelanté, son un clado bastante abundante en el registro fósil jurásico y del Cretácico inferior. Recientemente se ha resuelto la filogenia de este grupo. Los meteorínquidos aparentemente estarían incluidos dentro de los Neosuquia, en los crocodiliformes. Se trata de animales bastante adaptados a la vida marina. Tienen una serie de transformaciones en el esqueleto, como la pérdida de osteodermos, un alargamiento del cráneo, sobre todo un gran ensanchamiento de las fosas temporales. Bueno, las patas están transformadas completamente en aletas y algunos presentan también una cola hipocerca. Son animales que presentan una distribución como bolita. Se conocen abundantes restos de Europa. Hay algunos provenientes de Cuba, Estados Unidos, México. Y en Sudamérica también son especialmente abundantes en Chile y en Argentina. En Chile, bueno, tenemos a los registros de meteorincos Westermani y Casamiquelai, que provienen del Caloviano, de Sierra Moreno y de Cerro Caracoles, que constituyen registros bastante interesantes de cocodrilos porque están constituidos por restos craneales. En el caso de meteorincos Casamiquelai, es un cráneo completo que es bastante informativo. Sin embargo, no ha sido reestudiado. Y ya en Argentina tenemos algunos registros ya un poco más tardíos, titoniano, berresiano, por ejemplo, de Tacosaurus andiniensis, que se trata de una forma gigantesca de meteorínquido, con un cráneo con una gran expansión lateral, bastante profundo, probablemente un hipercarnívoro. Y por otro lado tenemos a Cricosaurus araucanensis, que sería una forma más o menos grácil de cocodrilo marino. Bueno, los recientes hallazgos, producto de estos análisis filogenéticos, han encontrado que el tradicional meteoríncus Casamiquelai y Westermani realmente no pertenece al género meteorínco, sino que está más emparentado a los geosaurini, dentro de los geosaurines, de los cuales se trata de un grupo de cocodrilos marinos que es bastante más robusto que los verdaderos meteorínquinos, en donde incluimos a Cricosaurus araucanensis. Por lo tanto, este material podría requerir un nuevo género. Ahí hay que hacer un estudio del material tipo, de meteoríncus Casamiquelai y también de algunas formas de Argentina. Pero lo interesante es que también se ha encontrado que habría, bueno, al menos una separación, una dicotomía basal entre estos dos grupos, meteorínquino y geosaurino, y ambos estarían representados en el Jurásico de Sudamérica. Un registro bastante interesante lo constituye este cráneo proveniente del Bajo Océano de Manfla, de formación Lautaro. Esto es Bajo Océano, ¿verdad? Es de un cráneo que fue reportado por Tavera en el año 1981 como un posible ecteosaurio y que posteriormente fue enmendado por Soma Gasparini como meteorínquio. Este cráneo es bastante relevante por su edad, ya que se trataría de uno de los meteorínquios más antiguos conocidos. Lamentablemente, el material actualmente se encuentra perdido. La colección de Tavera, como sabemos, sufrió una pérdida. Muchos de los materiales de vertebrados desaparecieron y solamente tenemos algunos de los invertebrados en el Museo Externo Natural. Pero de las pocas imágenes que se tienen, se puede ver que se trata de un meteorínquido con fosas temporales que están expandidas, pero que no presentan una típica morfología cuadrangular como en los meteorínquios más derivados. Vemos también ya un desarrollo importante en la glándula de la sal, que es un rasgo bien característico de los cocodrilos marinos de los meteorínquidos. Y bueno, meteorínquios casamiquelai, que es una forma mejor conocida a partir de este cráneo, el holotipo, y algunos otros especímenes referidos. Se trata de un meteorínquido de una construcción bastante más robusta que los típicos meteorínquinos o rachiosaurinos de Europeo. Tiene un menor conteo dental. Asimismo, tiene una gran expansión de los prefrontales también. Acá podemos ver en detalle algunos de los rasgos. La fosa cuadrangular, la fosa temporal superior es bastante cuadrangular, que es típico de los meteorínquidos. Pero vemos que el rostro es bastante más robusto en comparación a otros meteorínquidos más gráciles. Y recientemente nosotros también hemos descrito algunos materiales referibles a esta especie. Este es un ejemplar que está depositado en el Museo Nacional de Historia Natural. Cuantitivo por un neurocráneo, carente al rostro, pero que presenta algunos de los rasgos típicos de meteorínquidos casamiquelai, como lo es una depresión profunda en la región frontal, justo sobre las órbitas. Bueno, la forma cuadrangular y sobre todo aguda en el borde anteromedial de la fosa supratemporal también es característico de esta especie. En este experimento se puede observar también en un corte transversal en el rostro los ductos nasofaringios, parte de la morfología nasal en general de estos cocodrilos y en particular de la glándula de la sal, que es bastante expandida en este espécimen. Bueno, la órbita es bastante lateralizada y es grande en comparación a otros cocodrilos. Hay otros rasgos importantes como un gran desarrollo del proceso coronoides que serían más característicos de geosaurino. Y bueno, también tenemos la preservación de algunos elementos cervicales que no eran conocidos en el holotipo. Otro meteorínqui proveniente del norte de Chile es el meteorínco western manit que también es conocido por rectos craneales un poco más incompleto. Se trataría de una forma ligeramente diferente a Casamiquelay, distinguible sobre todo por la forma de la barra frontoparital. Acá tenemos el frontal y el parital que se unen justo en medio de la fosa supratemporal la cual sería más convexa que el meteorínco Casamiquelay. y la ausencia de una fosa al medio de los frontales en la región medial, justo sobre las órbitas. Recientemente hemos encontrado revisando las colecciones del Museo de Historia Natural y Cultural de Calama en donde se han encontrado abundantes restos de cocodrilos marinos de meteorínqui provenientes de niveles oxfordianos de cerritos vallos. Y uno de estos ejemplares lo constituye este endocráneo. Este es un monte natural de un endocráneo de cocodrilo el cual si bien no presenta presenta muy pocas porciones de hueso y el resto es un relleno sedimentario es interesante porque nos da pistas acerca de la morfología interna del cráneo de estos cocodrilos. Acá vemos la glándula de la sal que es bastante expandida. Podemos ver algunas marcas de la sutura acá entre nasal y frontal. El frontal estaría aquí ubicado y el nasal comenzaría acá. Bueno, acá tenemos parte de la órbita izquierda preservada que en vista lateral está cubierta por sedimentos. En la vista palatal también podemos ver que hay algunos rellenos de los ductos nasofarígios, parte del bómer que está preservado ahí en la región medial, posiblemente el palatino también en el basicráneo. Algunos divertículos y sobre todo la salida de la glándula de la sal que serían visibles también en el lado medial, lateral. Y lo interesante de este ejemplar es que comparado con algunos moldes endocraniales provenientes del titoniano de Argentina de Cricosaurus araucanensis que es una especie bien conocida en la cuenca neuquina, podemos ver que esta se trataría de una forma que es bastante más robusta en la sección anterior rostral, justo frente a la glándula de la sal, bastante más robusta que en la especie argentina, pero cuya glándula en la sal está un poco menos desarrollada. Recordemos que esto es fordiano y esto es titoniano. Tenemos nuevos restos de este posible taxón proveniente de cerritos bayos, no los tengo figurados acá, pero probablemente se trate de una nueva especie, eso está en estudio ahora. Y ya pasando ya al cenozoico, acá tenemos algunos materiales que hemos encontrado gracias al proyecto Anillo Antártico en la región de Magallanes, en afloramientos de Manaique y de Río Turbio, que se ubican a lo largo de la región más nororiental de la provincia de Última Esperanza, en donde tenemos restos que son fragmentarios, pero que son asignables a cocodrilos en base a la ornamentación de estos huesitos craneales. Acá tenemos uno de ellos que presenta una típica sutura interdigital, característica de cocodrilos, con alguna ornamentación craneal, probablemente restos del posorbital, también tenemos algunos osteodermos aislados, fragmentarios, todo. Ninguno de ellos permite una asignación más específica, pero al menos la ornamentación es característica de los mesos de crocodilia dentro de los crocodiliformes. Así que, y lo más probable es que esto se pueda asignar con más restos a un cocodrilo moderno, un eusuki al menos. Ya en Bahía Inglesa tenemos el registro más abundante de cocodrilos en Chile, esto en el neógeno. Bueno, ya se ha hablado en otras charlas anteriores sobre formación en Bahía Inglesa, su afloramiento tiene una edad mioceno medio, plioceno tardío, en particular los sitios fosilíferos que han dado algunos retos de cocodrilos corresponden a los que están en el sitio conocido como el morro y mina fosforita en cercanías de Bahía Inglesa. La mayoría es material fragmentario y aislado. Y recientemente también hemos encontrado cocodrilos en Bahía Salada que es una nueva localidad que estamos estudiando al sur de Caldera donde también tenemos algunos restos bastante interesantes. La mayoría de los cocodrilos provenientes de Bahía Inglesa son asignables al menos a eusuki en base, en el caso de las vértebras, de los centros vertebrales, al gran desarrollo del cóndilo posterior. Esto es conocido como proselia que es un rasgo que ya Huxley describió como característico de los eusukias. Hay algunos osteodermos también que en realidad son probablemente de cocodrilo y de formas indeterminadas pero es probable que podamos asignarlos a un cocodrilo moderno. Los dientes también son abundantes en Bahía Inglesa. Lamentablemente los dientes que carecen de carenas y de constricción lateral no tienen ningún valor taxonómico dentro de los cocodrilos. Acá podemos ver algunas vértebras caudales también con algún grado de desarrollo de las articulaciones de los quebrones pero el material que es más diagnóstico corresponde a vértebras cervicales que presentan un pobre desarrollo de las hipapófisis que es el proceso ventral medial en el centro cervical que en este caso es bastante poco desarrollado lo cual es característico de gaviálido de cocodrilo longirrostrino y algunos restos mandibulares que corresponden a ramas alargadas probablemente referibles a tomistominos o gabeloideos. Este es un material interesante que constituye una rama una porción cificial de una rama mandibular es solamente el dentario no está presente en la porción esplenial pero posiblemente referible a un gabeloideo debido al gran número de alveolos presentes en esta porción en general cocodrilo y los tomistominos tienen menos números alveolares acá y en una comparación con otros gabeloideos sudamericanos podemos ver que al menos en la porción más rostral este difiere de algunas otras formas clásicas de Sudamérica en particular pisco gavialis que es formación pisco el único otro gabiálido de depósitos marinos donde tenemos una ausencia de una expansión lateral que es característica de otros gabeloideos y este es el material reciente que colectamos de Bahía Salada muy similar al anterior solo que bastante más pequeño el anterior tiene el doble tamaño de esto alrededor de unos 15 centímetros este también corresponde a ramas mandibulares de la porción sinficial del cocodrilo no está presente en la región más rostral y bueno más que eso no hay muchos rasgos que nos permitan por ahora asignarlos a un taxón más exclusivo como un gaviali de otomistomines respecto al registro fósil mesozoico en particular del jurásico hay algunas implicancias sobre todo con los registros más antiguos provenientes del bajo oceano como el cocodrilo indeterminado medio rinqui indeterminado de Tavera cuya edad bajo oceana implicaría probablemente una apertura más temprana del corredor caribeño o bien una ruta de migración distinta eso también es interesante para los cocodrilos antiguos provenientes de Antofagasta que provienen de niveles calovianos sabemos que el corredor caribeño ya está abierto al menos desde los fordianos y en el caso de los gavialideos sudamericanos se habla de una radiación sudamericana de gavialido los cuales provendrían posiblemente de África o de Europa el registro fósil de gavialideos viejo mundo bastante abundante desde ya el Cretácico algunos trabajos recientes recuperan un nodo un clado monofilético de gavialido sudamericano denominado como griposúquine y posiblemente los materiales chilenos sean asignables a esta forma sin embargo falta más material diagnóstico para aseverarlo una problemática actual es cómo poder distinguir un gavialido de un tomistomino los tomistominos son los otros cocodrilos modernos que tenemos que también presentan un gran alargamiento de la región rostral sin embargo es debatible su posición filogenética ya que algunos consideran que los tomistominos son cocodrilos crocodilides y otros consideran que son gavialideos hay un cierto debate en términos de evidencia molecular y morfológica pero al menos sabemos que los gavialideos tienen un registro que proviene desde el cretácico al menos desde el campañano mientras que los tomistominos ya empiezan en el registro fósil evidentemente como cocodrilos norogeotinos desde el eoceno bueno aquí está los respectivos agradecimientos gracias gracias hay tiempo para una pregunta bueno primero felicitarlos por su trabajo y la duda que me quedó es con respecto a la la diferenciación que hacen entre los meteorínquidos más típicos y los geosaurinos hasta ahora han encontrado como rasgos que puedan distinguir estas dos ramas más allá de la estructura craneana y de la presencia o no de los osteodermos o sea no sé por ejemplo el tema de la aleta o las patas o hay falta de no sé no los osteodermos se pierden antes los talatosukios en general tienen osteodermos los más basales teleosaurios por ejemplo pero estos se pierden ya en los meteorrincoideos más derivados los meteorínquinos y los geosaurinos se diferencian por otros caracteres ya craneales en general los geosaurinos son animales bastante más robustos tienen un menor conteo dental la fosa supratemporal en general es un poco más subtriangular el proceso coronoide también está más desarrollado en la mandíbula pero más a nivel craneal pero material del del resto del cuerpo o sea no, eso está muy poco estudiado el postcráneo en general de meteorínquidos está poco estudiado claro, por ese mismo ausencia de material también ¿no? sí, bueno en general solamente se encuentra en cráneo en ese sentido el registro europeo es mucho más exquisito en eso completo gracias ok se da oportunidad esta parte de la sesión temática del mesozoico hay una pausa café ahora hasta las 4 y de ahí continúa la sesión temática con Teresa Torres como muera hay una pausa hay una pausa hay una pausa